La Secretaría de Marina y el Gobierno de Quintana Roo dan seguimiento al plan para la temporada de sargazo 2020 que, según proyecciones, será de menor volumen al recale registrado en 2018 y 2019, concentrándose en los meses de abril a junio del presente año. Conforme al programa de infraestructura en proceso de construcción, reparación o adquisición, para marzo deberán estar asignadas las embarcaciones sargaceras Istrín a Ixcalac, Simous a Mahahual, Flutains a Playa del Carmen, Bulgare a Puerto Morelos, Sinicola a Tulum y Orneri a Benito Juárez, para contener el sargazo en altamar y trasladarlo con tractores a los sitios de disposición final. Junto con tractores Mahindran, habrán 4.252 metros de barreras de contenciones de sargazo en las costas del estado donde, según monitoreos, pudiera concentrarse más el recale de la macroalga. En Ixcalac y Mahahual, del municipio de Otompe Blanco, será colocada la mayor extensión de barreras con 1.852 metros en total. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones para 2020, el arribo de la macroalga Quintana Roo será menor al de 2018 y 2019. Esto mismo fue confirmado por Alfredo Arellano, secretario de Ecología y Medio Ambiente Estatal, quien aseguró que el recale será, según estimaciones equivalente al de 2017, cuando la macroalga comenzó a llegar de manera exponencial a las costas del estado. El funcionario indicó que el sargazo empezaría a llegar de manera masiva a partir de abril, aunque los tres órdenes de gobierno ya están preparados para atender a las playas. Acerca del tiempo que durará el arribo en las costas de Quintana Roo, dijo que posiblemente estará focalizado en los meses de abril, mayo y junio.